Maranata, Cristo viene y viene pronto, pueblo de Dios y amigo que estás atento a la palabra Maranata, que significa Cristo viene y viene pronto. Vamos a estar con las señales de los últimos tiempos, número nueve, la nueva enfermedad popular de la generación joven. Vemos nosotros, tanto jóvenes como adolescentes, niños, ancianos, adultos, de toda la edad, el enemigo no respeta a los seres humanos, dice que él vino a robar, a destruir y a matar, como usted no se va a alejar de todas sus preocupaciones. La Biblia nos dice en primera de Pedro capítulo 5 y versículo 7, dejen todas sus preocupaciones a Dios porque él se interesa por ustedes. Hay uno que está interesado de darte la libertad, que para que seas libre de la angustia, para que seas libre de la preocupación, libre del desánimo, libre del trastorno mental, libre de la desesperación, libre de la depresión. Solamente él te arranca de raíz toda tu angustia que estás pasando. Por eso tenemos que ir a la palabra. Es hora que usted clame al Señor Jesús y le diga con sinceridad, mi alma está pereciendo por la depresión, por la desesperación, por la oscuridad de mi interior. Yo no veo ninguna salida y si tú no ves ninguna salida, ni una nada que te puede traer libertad, entonces escucha esta palabra. Jesús te dice yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. El que sigue a Cristo no andará con trastornos mentales. El que sigue a Cristo no andará en tiniebla, no andará en depresión, no andará en angustia, no andará en preocupación, no andará en ansiedad, no andará, mire, desesperado. No, en Cristo Jesús hay libertad. Si no que tendrás en lugar de desesperación, en lugar de oscuridad, vas a tener luz, si no que tendrás la luz de la vida, como dice en Juan 8.12. Y no solamente el Señor te dice ven ahora a Jesús, te dice el Padre Celestial, ven ahora a Cristo Jesús con tu alma enferma y que Él te dice a ti ahora, tú que me estás escuchando. Él te dice ahora, vení a mí todo lo que está ahí trabajado y cargado y yo lo haré descansar. El único reposo que tú puedes recibir y salir de toda esa esperanza es en Cristo Jesús. Miramos los síntomas de la ansiedad, sentirse inquieto al límite, sentirse fatigado con frecuencia, con dificultad para concentrarse, irritabilidad, sentimiento excesivo de preocupación que son difíciles de controlar, dificultad para dormir, dificultad para dormir, trastorno de pánico, de fobia, de miedo, desesperanza sobre el futuro. Pero en Cristo hay un futuro lleno, lleno, lleno de esperanza. Vamos a orar, Padre Celestial, mira las señales de los últimos tiempos, Señor, para estos jóvenes, Señor. La enfermedad popular de la generación de los jóvenes, se va la ansiedad, se va la preocupación, los trastornos mentales, la desesperanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda preocupación fuera ahora, sean libres por el poder que hay en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les siga bendiciendo, familia, jóvenes, niños, adultos, adolescentes, familia. Tómese de la mano con sus hijos y empiecen a aclamar por los niños, jóvenes, adultos, toda la familia. Congréguense. Cristo viene pronto. Maranata. Chalón, chalón. Reciban la paz de Cristo. Amén y Amén. Amén. Amén.